Precuencia 0 92.5 La Ronde Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Nos perdimos, pasamos naufragios Porque no podía hacer otra cosa más que estar acostado porque estaba todo el tiempo cansado Bueno, para mí tiene que ver con cómo sos vos, no tiene que ver con cómo es la vida Pero pará, vi películas, leí Te tocaste Un poquito Eso, un poco, pero qué más quería que haga O sea, ya está Me cansé de ver cómo murió, que Ford murió, que le iban a secuestrar la historia médica Aparte la televisión tampoco es que a uno le hace bien a la mente, parece como que te enferma un poquito más Colabora con que sigas infeccioso, ¿no? Sí, sí Porque tiene un material un poco desagradable, va, obsceno a veces Pero totalmente, incluso descubrí cuántas veces los canales de aire repetían las sitcoms durante el día Y cuántas veces capítulos y en qué horario lo hacían Sí, la realidad también es que cuando uno está enfermo el tiempo libre no es tiempo libre porque no podés hacer de todo Hay cosas que... Claro, no podías salir a jugar un partido de fútbol Por ejemplo Con 39 grados Por ejemplo Básicamente con 39 grados no podés salir, se complica Se complica para salir sin remera a la calle Claro, sí, y sí ¿Vos, Matic, haces en el tiempo libre? No, cuando estás enfermo No, Leo, Leo mucho Leo y duermo Aprovecho de dormir todo lo que no puedo durante todo el resto del año Perfecto Estoy completamente, despierto mucho tiempo Claro 15 horas despierto seguido Sí, también, si estoy enferma, mucha tele y mucha lectura y mucho dormir ¿Pero te pone de mal humor poder enfermarte? Depende Una cosa es si uno, si tenés 39 grados de fiebre Otra cosa es si te rompiste una pierna O qué sé yo Entonces, es complicado Depende de qué te hayas enfermado Depende de qué te duela Uno se pone de buen humor o De mal humor o nulo Florencia Tundis ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te pones de cuando te enfermas? ¿Cómo afrontás la situación? Me pongo al día con todas las series que veo Por ejemplo ¿Por ejemplo? ¿Qué? Por ejemplo ¿Cómo lo haces? ¿Ves? Me bajo ¿Bajás? 20 capítulos, me veo Breaking Bad La última vez me vi, por ejemplo, Utopía Una serie inglesa que está muy buena ¿En cuánto tiempo? Ah, 6 horas me veo En 6 horas 20 capítulos Bueno, bien 6 horas se ve 20 capítulos No sé si se dieron cuenta Del grado de adicción que tiene ¿Qué ves? ¿En velocidad 2? Sí, 20 minutos por capítulo Si es una serie de media hora De media hora Claro No sé cómo No sé cómo seguirlo esto Así que No, 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 tranquilo Lo recuerdo que este programa Se llama Sin Subtítulos Lo recordamos a la gente Que es el último envío Del año 2013 De El último envío De este año De Sin Subtítulos Ya lo dije De esta temporada Por Frecuencia Cero Esta segunda temporada Que hemos atravesado Con dimes y diretes Con calor y con frío Con cosas buenas Y cosas no tan buenas Pero estoy medio como el gobierno ¿Viste? Hacemos cosas buenas Aguantamos igual Y no tan buenas Aguantamos bastante bien No, aguantamos bien Hay cosas que no se hicieron Del todo bien Diría el Coqui Pero hay cosas que se hicieron bien Y muy bien Y lo importante Es que seguimos acá Y que la idea Es continuar Este programa Que ya dijimos Sin Subtítulos Se pueden comunicar Mediante el Facebook Nos buscan Como Sin Subtítulos Ya lo dije Creo que 700.400 veces Durante el año También tenemos un Twitter Que es Arroba Sin Sub Radio También tenemos Una página de internet Que es Sin Subtítulos Disculpenme .com.ar ¿Está bien, no? Exacto Correcto Donde subimos material La idea es que siga funcionando Mientras no esté al aire Este bonito envío Que hacemos todos los viernes A las 20 horas Por 92.5 Frecuencia 0 Entonces le dije Twitter Pueden llamar a la radio También Para dejar un mensaje De despedida Tal vez O festejar Por ahí dicen Se van Te escorchamos Soy Claudia De Tapalquey Estoy contenta Porque se termina La segunda temporada Lo que quieras Acá tenés El micrófono abierto Digamos Pueden dejar un mensaje Lo pasamos Es 4635 457391 Entre las cosas Que tenemos hoy Tenemos entrevista Con Carlos Belloso Ajá Tenemos entre Por la película La omisión Y con Marcelo Páez Cubels Y da justo la casualidad Que Marcelo Está justo Sentado al lado mío Justo No sé dónde salió De repente apareció Apareciste ¿Cómo estás Marcelo? Muy bien ¿Vos? Muy bien Es el director Perdón Director de la película La omisión Que no lo dijiste Perdón Que te corrija No, no, está muy bien Es el director De la película La omisión Que se estrenó Durante el día de ayer Exactamente ¿Con cuántas copias Se estrenó? Es un número enorme 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 para una película Argentina Y sobre todo No, pero prima No, pero prima Independiente ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue Poder conseguir Tantas copias? ¿Con qué? ¿Cómo lo...? Y bueno Tuvimos la suerte De tener un gran distribuidor Que nos apoyó Nos apoyó a la productora Así que Nos consiguió 59 salas Bien La película trata Un poco Sobre un sacerdote Que en sus Como en su Trabajo cotidiano En uno de sus De sus actos cotidianos Uno de De las personas Que va A su iglesia Le confiesa Que va a cometer Un homicidio Que ya cometió Exactamente No voy a contar Mucho más Pero Habla sobre lo que es El pecado de omisión Y demás Sobre omitir Si ver o no Ciertas cosas Ciertos pecados Que pasan en la La realidad Pero Tiene como una influencia Religiosa O sea Muy grande O sea ¿Vos investigaste sobre eso? Sí Claro Investigué Desde chico O sea Fui a colegio de curas Y que se yo Y siempre me llamó La atención Esa parte De que Vos le podés ir a decir A un tipo Cualquier cosa Que no conocés Básicamente Y le decís No, no No sé Y le decís Cualquier cosa Y el tipo Nada Se lo tiene que tragar No puede decir nada A nadie Eso siempre me llamó La atención Y lo de omitir Me parece que es Algo que hacemos todos ¿No? Sí De una manera u otra Estamos omitiendo Todo el tiempo Un montón de cosas Y dejamos que La vida siga así Me pareció interesante Contarlo en una historia ¿Vos te confesás usualmente? No Hace un montón Que no me confieso Hace un montón Y cuando estabas Investigando en esto De que La persona que Que le dicen Esta información El cura Que le dicen Esta información ¿Descubriste algún cura Que había Roto esa Ese estado De confesión No En pos de No No descubrí ninguno No hablé con ninguno Porque en el momento Que lo Que lo divulgan Dejan de ser curas Entonces Me imagino Que tiene que haber alguno Claro Yo no lo encontré Y entraste en contradicción Con vos mismo Digo O sea vos sos católico Dijiste Fui a un colegio De curas y todo Y Plantear Porque te metiste En un tema Complicado Que es Que al cura Le confiesan Un tipo Que mató a alguien O que va a seguir matando No importa Va a matar a alguien Y el cura No puede decir nada Digo ¿Está esa tensión En la iglesia? Digo ¿Eso continúa? A pesar de que Tenemos un montón De historia De iglesia Y pareciera como que Eso no avanza Eso no avanza Me imagino que sí Me imagino que tiene que estar La tensión Hablamos con Gonzalo Gonzalo Sí Hablamos con el cura párroco Donde filmamos ¿Dónde fue que filmaron? Perdón En Piedrabuena En Soldati Ah Ganamos Una iglesia En Soldati Y Y el cura Nos dijo que Por ejemplo Había venido un tipo Después de Con un machete Lleno de sangre Que había matado a alguien A confesarse Claro O sea que Tenía historias así Después una mujer Que había venido Con un revólver Que le decía Que se iba a pegar un tiro Entonces Es algo cotidiano Que en ciertos lugares Ellos se encuentran Con ese tipo de historias A lo mejor no Como está planteado En la película Que viene un tipo Y te dice Mirá Me ha pasado mañana Voy a matar a dos Es como un perfil Más de asesino Más que de una reacción Como algo Un impulso violento Es más como algo premeditado Claro Me parece que Lo más común Es que vaya alguien Que tuvo una reacción Hizo algo Una reacción violenta ¿Y qué sería lo que mueve Si se puede contar el personaje E ir a contárselo a ese cura ¿Se puede contar más o menos Por qué El tipo va O no No se puede Estoy devorando la historia Pregunto nomás Porque bueno Hay una línea que dice Carlos matar no es fácil Y se lo tenía que contar a alguien Claro Ok Y también es una necesidad De desahogarse Claro Es una necesidad De desahogarse rápido Marcelo La historia surge un poco Surge de Por lo que vos contás También un poco De tu propio imaginario ¿No? Pero hay algún Hay algún mito en particular Tal vez Siempre hay estas historias En los colegios religiosos ¿Y eso? ¿O es una historia Completamente Digamos Original Que está permeada De tu imaginario? Todas las historias O sea Somos como esponjas ¿No? Si absorbemos Un montón De cosas Que nos pasan A nuestro alrededor De cosas que vemos Cosas que escuchamos Y bueno Y esta historia Nació justamente Bien a colación De lo que estaban hablando Al principio De que haces Cuando estás enfermo Sí Cuando yo estaba enfermo ¿Y qué haces? ¿Hacés películas Cuando estás enfermando? No Cuando se me ocurrió Yo estaba enfermo Estaba tirado en la cama En ese momento Vivía en Los Ángeles Y veía Series Como Como Flor Como Flor Veía series Y televisión Todo el tiempo Y me enganché En History Channel Y en Estaban dando Un especial Sobre asesinos seriales Claro Y pasaban 24 horas De asesinos seriales De todos los colores Todos los gustos Y me llamaba la atención Porque había un psicólogo Un psiquiatra Que hablaba De cómo funciona La cabeza De estos tipos Sí ¿No? De qué buscan Por qué lo hacen Y eso me llamó Un montón la atención Y a partir de ahí Salió Y a partir de ahí Seguí Seguí leyendo cosas Y no sé qué Y me interesaba Cómo funciona La cabeza De estos tipos Que matan Y se justifican Y dicen Bueno, mirá Lo maté Porque me miró mal ¿Qué pasó, no? En el medio ¿Qué pasó, no? ¿Viste? Es como fuerte Entonces Ahí nació el personaje Que interpreta Carlos Patricio Y después Yo Como bien decís Soy católico Y siempre tuve eso De Del cura Y la confesión Y no sé qué Y nació Santiago Que es el personaje Que interpreta Gonzalo Heredia Gonzalo Heredia Y los enfrenté Y en el medio Les tiré La omisión Y El sentimiento De culpa Y de redimir O sea Redimirte De un pasado De algo que vos creés Que hiciste mal Claro Que es algo Que los católicos Tenemos muy Muy marcados Fuegos La culpa La redención Buscar el perdón Sería Buscar el perdón Y ahí nació O sea que por estar enfermo En una cama de Los Ángeles Terminé acá hablando con ustedes Acá con los mataderos Los Los Ángeles Pero bueno Más o menos No, no Prefiero estar acá Te cuento Bueno bien Está más lindo La película tiene como Va Casi Todos los actores Son actores muy conocidos ¿Cómo fue Porque es Eleonora Wexler Santiago Santiago Heredia Carlos Belloso Gonzalo Gonzalo Heredia Sí, Santiago Y Carlos Claro, perdón Santiago Murray María Fernanda Carrejón Marta González Y Lorenzo Quinteros Exacto No, fue un placer Un lujo Y un orgullo Nosotros empezamos la preproducción Y bueno Empezás a hablar Y a decir Bueno, fulanito puede hacer tal cosa Y fueron surgiendo los nombres de ellos Y les fuimos mandando los Los guiones Los guiones Y contestaban que la querían hacer Les gustaba Y menos mal que les gustaba La verdad que no teníamos plata Para pagar ese elenco O sea, si tendríamos que haber pagado El elenco Sin que les guste el ligan El elenco Por lo que ellos valen Hacíamos la película ¿Y cuándo se firmó la película? En noviembre, diciembre del año pasado Ah Eso es lo que pasa mucho con los actores Por lo menos en el cine argentino De que muchas veces hacen las películas Porque es Por lo que les gusta la película en sí Pero no cobran lo que debería cobrar un actor De su estatus O lo que genera Sí O sea No cobraron nada O sea No lo hicieron gratis Claro Pero fue una película independiente ¿Quién la produjo? La produjo La productora se llama Demente Producciones Sí Contamos con el apodo De una empresa que se llama Opticom Sí Pero sí, independiente O sea, era la primera vez que hacíamos cine Es mi segunda película La primera fue como escritor ¿Y cuál fue? Bugue el Aceitoso Ah, la que hiciste con Gustavo Cova Exactamente Gustavo Cova que lo entrevistamos Para Rulla Mar Porque estaba súper enojado Porque su película Que había salido con un montón de copias A la semana se la bajaron por Nada Creo que Rappi Furious había salido en ese momento Seis Rappi Furious Ya no se sabe Le sacó 300.000 copias Estaba enojado justo el día que lo entrevistamos Sí Hoy justo me mandó un mensajito por Facebook Ah, sí Por el tema del estreno Sí Bien Sí ¿Y cómo fue la experiencia de Bugue el Aceitoso? Porque es muy diferente una animación A lo que es una película con personas reales Con actores conocidos Yo cuando escribía el libro de Bugue el Aceitoso Lo escribí como si fuese No como si fuese animación Lo escribí igual que si fuese con actores reales Ah, mirá Lo escribí exactamente igual Ajá Así que de mi lado fue O sea, ¿no sentiste la diferencia entre una película así? Entre escribiéndolo, no Tenía más libertad cuando escribí Bugue el Aceitoso De decir, bueno, volé, no sé 25 autos, helicópteros, choqué Claro Cosa que... Acá puedes hacer que... Acá no Claro No puede ser que... No pude En omisión había una explosión Sí Que no está O sea, filmaron una explosión que no... No, no, ni la filmamos Ah Porque era muy cara Era muy cara Claro Pero hay varias escenas Hay una escena de la lluvia que es muy impactante también La escena de la lluvia fue todo un... Ah, parece una actriz en bolas también Ahí nos... Parece una actriz en bolas Nos emocionamos ahí con la... Ah, Esperanza de Pecho Sí Sí, sí, ahí suma puntos eso siempre No Muy linda aparte la actriz Una banquera... Va, es... Abogada Abogada, perdón Una abogada que busca... Busca seducir al cura Hay que hacerse a cura, te dije Cura o... Porque con músicos ya no ganamos O gente de radio Viste que está eso de la mujer que quiere lo que no puede tener, ¿no? El cine y las series argentinas tienen una historia de curas bastante sexy Se podría decir Facundo Arana era en esta serie Padre Coraje Pero vos decís, si nosotros dos vamos de cura Y por ahí empiezan a levantar más, no sé Sí, a la mañana con la fiebre podemos levantar también Bueno, ahí también hay una especie de mujer desnuda también Sí, está desnuda Está desnuda también Está desnuda Preguntarás que cuánta profundidad periodística tiene esta No, me encanta No, lo de la mujer desnuda es por eso Que me parece, viste, eso de que la mujer, no sé, sin ofender a nadie Es como al tipo también, viste, el desafío de querer tener algo que no podés Eh, más a eso escribiste un guion, claro Que se llama La Mirada Que es un tipo que nunca había tenido suerte con las mujeres Y se casa y cuando se casa empieza, le empiezan a... Empieza a caerle todas Empieza a caerle todas y lo pone un poquito en duda ¿Esa es una historia que vos hiciste? Un guion que escribí, sí, hace muchos años Ah, mirá ¿Y nunca lo llegaste a filmar? No, no ¿Está la idea? Está la idea Está la idea de filmarlo, está muy bien Está la idea ¿Y tuviste apoyo del Inca? Sí Digamos, en algún sentido ¿Pero al principio o para la distribución nomás? Eh, no, ahora tuve apoyo, eh, todo lo que es la, la, nos ayudaron en la promoción Sí, sí, para la promoción En la promoción Pero no es una película que tiene un multimedia atrás No No, no tiene ni Telefén, ni Canal 13 Porque se vio muy poca publicidad en la televisión Sí Por eso a mí me llamaba la atención, digo, cuántas, porque generalmente las películas que salen con, que no tienen un multimedia atrás, no salen con tantas, tantas copias Sí Por eso es raro, pero hay un buen laburo, se ve que de parte de Distribution, es Distribution Company, ¿no? Sí, Distribution Company creyó mucho en la película desde el primer momento Perfecto Eh, nos hacen señas Los productores, el productor Pablo nos hace señas, Edgardo, ¿estamos ya? Bueno, eh, le damos la bienvenida al programa al primer actor, Carlos Belloso Ah, te queda unos auriculares a Marcelo para que escuche Porque si no, no va a tener gracia, hablen ustedes que se conocen, ¿no es cierto? Tenemos a Carlos, sí A Carlos Belloso al aire, ¿no? ¿Qué tal, Carlos, estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien? Ahí está Sí, sí, te escuchamos bien, buenas noches, Carlos ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá charlando un poquito con Marcelo, el director de omisión Que... Haciendo un abrazo grande Hola, Carlos, ¿cómo estás? Eh, muy bien Bueno, eh, qué es... No sé, la pregunta que se me viene, Carlos, es muy obvia, pero está buena O sea, otra vez haciendo de alguien que, así como que quiere matar Gendo Que asesina, que le va y lo dice Que... un provocador, ¿no? Como, no digo, un personaje fuerte Digo, el principal parecería Sí, eh, digamos, eh, es, 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 una película, es un policía y tiene que haber un killer Y bueno, y yo soy el killer de la película Es mi función en la película, pero no siempre mató gente En la vida real, ninguna todavía No, jamás Y al mismo tiempo, digamos, mis personajes van variando Porque también se me encasilla mucho que soy el malo de la película Y muchas veces no lo soy Pero tengo ese mote, digamos Entonces siempre me ponen en el mismo casillero Como si en La Niña Santa hubiera matado gente también, ¿no? Claro, y... Yo creo que el policial, bueno, se permite matar a gente Y yo tengo, tengo eso Pero en la película no soy el único que mata gente Y tampoco sos un malo tradicional, ¿no? Sí, qué digo yo, soy un malo mental Es que es lo que hablaba con Carlos Do cuando empezamos la película No hay bueno y malo en esta película Son dos personajes que se enfrentan Sí, al mismo tiempo quizás es más un justiciero que un hombre malo Porque si te podés a pensar, esa gente merecía morir Exactamente No contemos más porque vamos a revelar la película Sí, no, me encantó, digamos No trabajé con Marcelo, pero después es hacer un policial ¿Quién no sueña con hacer un policial, un thriller con suspenso Y, digamos, embarcarse en ese ritmo que tiene el thriller Que poco a poco va llegando a la cima del clima interpretativo Y después se barranca todo en el final Ese tiempo es una buena ocasión Carlos, ¿qué tal? Catel, te saluda, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien ¿Cómo fue? O sea, vos decías que siempre te categorizan O te encasillan en el mismo papel y demás Y filmar un thriller ¿Cómo fue esa experiencia de, si decís que te pasa siempre eso ¿Cómo enfrentarlos desde otro lado? Decir, bueno, me voy a plantear desde otro lado Tengo que encararlos desde otro lado Sí, digamos que cada personaje tiene un extremo y un dolor de que contar Porque si no los personajes son, qué sé yo, son lavados No tienen nada interesante que decir Quizás yo soy un psiquiatra muy extraño Y al mismo tiempo mata gente Pero también un cura, digamos, recién llegado al barrio Que también tiene un pasado No es más raro que el psiquiatra Ni tampoco los que viven en ese barrio Que están, digamos, vendiendo y consumiendo droga Y agarrándose a trompadas O sea, los personajes no son como, digamos, cordelitos Que pasan por la vida sin ninguna emoción Todos son extremos Porque si no, no se contaría nada, ¿no? Si no, se dio un documental y se dio la casa de gran hermano ¿Cómo es la relación entre director y actor? O sea, vos le decís, mirá, tu personaje cuando tenía 20 años Iba, o sea, estudiaba, no sé, letras O salía con los amigos O sea, se cuentan, se preguntan esas cosas Uno le dice al otro ¿Qué hacía este personaje a los 15 años? Para saber cómo lo va a encarar después Cuando tenga 40, 50 años Que es cuando lo interpreta Hablamos de eso, ¿no, Carlos? Sí, a mí me gusta Más que decirles Qué hacer o qué no hacer Darles ese tipo de información Explicarle quién es el personaje Cómo lo veo yo Discutimos O sea, en el buen sentido de la palabra A ver qué piensa Carlos Cómo lo construimos los dos al personaje Porque yo puedo tener una idea De cómo hacerlo O de cómo es el personaje Pero si Carlos no se siente cómodo haciéndolo No sirve Porque el que le pone la piel Le pone la voz Le pone todo Es él Claro Yo le puedo dar guías por dónde ir O cómo yo lo veo Pero él tiene que estar de acuerdo con eso Claro Carlos quería decir algo Trabajar con Marcela Es muy distendido Es muy tranquilo Pone en el set mucha calma Y cuando vamos a encarar los personajes Él lo tiene bien en la cabeza Porque además escribió el guión Entonces poco a poco me va contando su Digamos De mi personaje Su pasado Y hacia dónde también la dirección Hacia dónde quiero ir Son dos datos importantes para el actor De dónde venga Hacia dónde voy Que es como un método Están inasquiano Si querés Pero al mismo tiempo Como escribió el guión Tiene Tiene Digamos La línea de acción Muy marcada Y quizás podemos Podemos Poner énfasis En algunas cosas Pero Pero Tener la ventaja De que el director Haya escrito el guión Y que lo tenga Muy claro La verdad Trabajar con Montel Es muy Es muy descansado ¿No? Y bueno Y fue Fue trabajar En un clima Muy Muy bueno ¿No? La verdad Que la pasábamos bien Teníamos muchas ganas De ir al set A laburar No sé De pasar Lo que uno va Va al ser contento A trabajar A veces Hay que Hay que remontar ¿No? Una película Que no No se entiende bien O O O qué sé yo O quizás En la película Se da cuenta Que le está errando Y tiene que Remar contra la corriente Pero en este caso Fue muy Muy tranquilo ¿No? Y eso Se lo debe A un capitán De barco Muy bueno Como fue Marcelo Bueno Se está tirando Me quiere mucho Se tiran de flor De lo lindo Se quieren mucho Están todos remando Por el mismo equipo No Lo que me olvidé De decir Sobre dirigir Que a mí me parece Muy importante En ese momento Es darles objetivos Y necesidades A los actores A los actores Del personaje Son dos cosas Totalmente distintas Vos podés querer algo Y necesitar otra cosa Claro Eso me parece Que es muy importante Pero no se No así como Más a los fríos ¿No se putean El actor El director Me dice No Me parece Que no va por acá No No nos puteamos nunca ¿No, Carlos? No No porque no es necesario Y el actor Que putea al director El director Que putea al actor La verdad Es que es Una persona Que no merece Ese oficio No, con Carlos Tenemos un poco La historia No se llega A ningún lado Se hacen películas De mierda Claro Bueno Se puede putear Sí Como decimos nosotros Es un pelotudo El tipo ese ¿No, Carlos? Sí Totalmente Cualquiera que putea A otro En el trabajo Y no disfruta De su trabajo Es un pelotudo Pero al mismo tiempo Qué sé yo Tampoco somos Herzog Y Kinski ¿No? Que ellos sí Necesitaban eso Porque Qué sé yo Después No sé Se iban en medio De la celda A romperse El Pero Me parece Que no es necesario Y además Esos actores Esos directores Que histeriquean La verdad No son talentosos Son Son realmente Snob Que no La verdad Yo no me los soporto Es como Ustedes saben La anécdota De Roman Polanski Y Faye Dunaway Al final de Chinatown No, no Cuéntela A ver Cuéntela Faye Dunaway Al final de Chinatown Tenía que llorar Sí Llora Sí, sí, sí De hecho Y la tipa no lloraba Y estaban todo el día Filmando el plano De esta tipa Que tenía que llorar Y no lloraba Entonces Polanski dijo Bueno, mirá No importa Le dice a todo el equipo Tiramos acción Pase lo que pase Ustedes siguen filmando Tiran acción La tipa no llora Se mete Polanski en cámara Le mete dos cachetazos Sale Y se pone a llorar De los cachetazos Que le pegó Polanski Bueno, a ese extremo No llegamos Claro No, no Para nada Para nada A los sumos Si tenemos que llorar Nos ponemos mentón En los sumos Eso lo vimos, ¿no? Eso lo ha sufrido En el caso de Sovia No había mentón Y alguien Aprovechó Unas pastillas de menta Para meterse en los ojos Y no solamente No lloró Sino que Que se le empastó Todas las pestañas Bueno Tenemos que ir a una tanda Vamos a agradecerle a Carlos Por haberse comunicado Nosotros comunicamos con él Pero para salir al aire Y meterle toda la onda Que le están metiendo la nota La verdad Muchas gracias Carlos A Marcelo por haber venido también Muchas gracias Se nos va el tiempo El programa Ojalá tuviésemos tres horas Para hablar Nosotros encantados Pero no entiendo el presupuesto Que no nos permite Extender el programa Te entiendo Lo del presupuesto Te entiendo Te vas a entender Lo que es Te entiendo muy bien Tener una productora Sin mucho presupuesto Pero primero Lo saludamos a Carlos Que está Con el teléfono Que estás Ahí está Que se escucha medio Que no se sabe bien Dónde está Gracias por la llamada Y siempre es un placer Hablar de Mi oficio Mi provisión Y también hablar Con Marcelo Y con ustedes Bueno Muchas gracias Después hablamos Carlos Un beso Tenemos Un abrazo Un abrazo ¿Qué teníamos? Tenemos entradas Para omisión Para omisión Sorteo Ahora le vamos a pedir Que se saque una foto Con nosotros Y del póster También Bien Entonces Después de la pausa Tenemos los estrenos Tenemos los recomendados Que en general Vienen al principio Pero esta vez Hubo un cambio Hubo un cambio Porque tenemos otra entrevista Con la gente de la Comic Con Por teléfono Estamos a full Estamos muy a full Es el último programa Nos vamos a pasar un poquito De las nueve Ya lo estoy mirando Edgardo Que me dice Que nos podemos pasar un poquito Edgardo ¿Puede ser? Fijate Porque quedan 20 negros Y lo vas a analizar Que sea rápido Y nada Y a la gente Que vaya a ver omisión Por favor Que vaya en el primer fin de semana Que es importante Como recordamos siempre Podría ser uno de los lemas De este programa Vaya en el primer fin de semana Si no me pasa lo mismo que acoba ¿Y por qué tiene que ir la gente Marcela a ver la peli? En dos, tres oraciones Más o menos No puedo decir una cosa Porque está Eleonora Wexer Bueno Es un poco Es valedero Aclaremos que no está desnuda No Podríamos vender Está desnuda Está desnuda Aparece un pecho Solo tiene uno Bien Qué lindo No Porque La película Es una buena película Estoy muy orgulloso De la película que hicimos Carlos y Santiago Gonzalo Hicieron un gran laburo Eleonora también Y creo que se van a entretener Está buena Sí, sí Es muy entretenida Vayan Vayan Porque es muy entretenida Y es muy rápida Sobre todo Es muy rápida Bueno Y si ahora decimos Cómo ganarse las entradas ¿No es cierto? Exactamente Después del próximo Del próximo bloque Lo decimos Y pueden ir a verlo Bueno Le decimos a Marcelo Por haber venido Vino acá con la señora Que está virando Atentamente a su marido A ver qué dice Que no vaya a hacer cosa Que cuando habla De una mina desnuda Después la reta Ahora me reta Pero están casados Ustedes ya Estamos casados Y el guión ese Que hiciste De la mirada No se inspira En la vida No, no Fue antes Fue antes Fue en mi vida anterior Bueno, muchas gracias Fue de la antigua administración En otro momento Del país Bien Le agradecemos a Marcelo Por haber venido Muchas gracias Por acercarse al estudio De Sin Subtítulos De la radio Aquí en Mataderos Y nos vamos nosotros No, no, ahora volvemos Sí Nos vamos a ir un poquito Más abajo Me parece Vamos a la tanda Dale Estás escuchando Frecuencia cero Nunca imaginaste Que íbamos a llegar Hasta acá 92.5 Nosotros tampoco La rompe Sin Subtítulos Cine Al alcance De tu oído Bien Le agradecemos otra vez A Marcelo Paez Cugels Y al señor Al señor Porque es un actor Con letras mayúsculas Carlos Belloso Yo no opino lo mismo No, no, no Nada Bueno Buena onda Nos hicieron reír mucho En un momento Nos quedamos afuera Porque se empezaron A contar a Neve Pero me gustó La entrevista Del director Al actor Y se di vuelta Las primeras dos preguntas Las hizo el director Estuvo bueno Nos quedamos afuera Digo bueno Nos hizo el laburo Que venga a laburar él Bueno yo me acuerdo Que pague el paso Que hacía ¿Cómo? Que dijo? Que Garpe Garpani El Vasquito me acuerdo Que hacían campeones de la vida Sí Que lo hacía muy bien No está muy contento Con ese papel Porque lo siguen diciendo Bueno Le mandamos un saludo Pero por supuesto que sí Y le cuento las taquillas De esta semana En el puesto 10 Cuestión de tiempo En el puesto 9 Escape imposible En el 8 El mayordomo En el 7 Omisión Bueno muy bien Que ya acumuló 1245 espectadores Bien El abogado del crimen El abogado del crimen En el puesto número 6 Una segunda oportunidad Estreno de esta semana En el puesto 5 Así como en la sospecha En el puesto 4 Otro estreno Que nos va a estar contando Flor ¿Cómo vienen los estrenos de esta semana? Flor ¿Bien? ¿Mal? Bien La sospecha va a mi top 10 Estreno del año Top 10 ¿Tenés un top 10? Lo adelanto Claro, obvio Como toda Claro, no me imagino Tiquiltica de cine Bien Tiquiltica de cine En el puesto 3 Lluvia de hamburguesas 2 En el 2 Thor Un mundo oscuro Con 500.000 espectadores Ya 550.000 casi Y los juegos del hombre Del hambre, perdón En llamas Una cosa hermosa 372.000 espectadores En el puesto número 1 Acumula como 16.000 personas Esta semana Mucho público juvenil Esa película Sí, claramente No tanto Porque se terminan las clases Y no tanto Sí, y bobo ¿No? Juvenil y bobo Mucho No, está bueno el libro Ahí está Ricardo Le mandamos un saludo A Ricardo ¿Sabes por qué También tiene tanto éxito Esta película? Porque el segundo libro Que es el que es esta película Sí Es el más Como el mejor De la saga No, mentira El primero es el mejor Bueno, no es lo que dicen ¿Quién lo dice? Lo dicen ¿Vos los leíste, Flor? Ahí está Sí, yo los leí Bueno Y para vos el mejor Es el primero Es el primero Sí, lejos Bueno, qué bueno Que tenemos a Flor Para que nos tire luz En estas cosas Que nos importan un montón Y tenemos los recomendados Que no vinieron al principio Vinieron ahora A la final Vamos a extendernos Son 8.46 Pero vamos a ir hasta 9 Y un poquito más Porque está cargada Dime nos cuáles ¡Cállate la concha! Bueno, está bien Ricardo Por favor, Liro Bueno, bueno Les cuento Este sábado Se va a llevar a cabo La noche de las librerías ¿No? Se puso de moda esta cosa De la noche de la disquería La noche de los museos La noche Viene la noche de las provincias También ¿Cuándo va a ser la noche El fornique, no? Mucho, mucho Bueno, todas las noches ¿Quién knows? ¿Quién knows? Bueno, yo coge esa memotada Ya sé que coge esa memotada Ricardo Pero bueno Y bueno La noche de las librerías Va a ser este sábado 30 de noviembre A partir de las 19 horas El eje geográfico del evento Va a ser la avenida Corrientes Entre las calles Callao Y Talcahuano Y bueno Van a ver presentaciones de libros Mesas redondas Etcétera Como siempre En nuestra página de internet Están los recomendados Ahí tienen el link Hacia la programación Después Por otro lado Este sábado Y este domingo Se va a llevar a cabo El ciclo musical Música al atardecer A partir de las 16 horas Frente al Palais de Igles O como se pronuncia Palais de Glace Gracias, gracias Sí, porque tuve francés En la primaria El cuarto o séptimo grado Por eso sé macho Papel Glacé Papel Glacé Le decíamos nosotros Papel Glacé Muy bien Van a ser Van a ser una serie De conciertos Con entrada libre Y gratuita Y el sábado Se van a presentar Se le da Pastor Uti Raúl Lavier Y los ganadores Del concurso Este concurso Promovido por el gobierno nacional Igualdad cultural Miriam Martino Y Sofía Cis Entre otros Y lo mismo va a suceder El domingo Se presentan Dos o tres figuras principales Y después Se presentan Los ganadores Del concurso Igualdad cultural El domingo Se presentan El chaqueño Palavecino Jaime Torres Y Hernán Crespo Pablo González Y Marcelino Y Marcelino Y Marcelino Azaguate Que son los ganadores De este tipo De concursos Y después Por último Esto es un Digamos tal vez Algo un poco Adelantado en el tiempo Pero bueno Como hoy es nuestra Última emisión al aire Es importante resaltarlo El 13 El 14 Y el 15 Diciembre Se va a llevar a cabo La primera edición De la Argentina Comic Con Como todos ustedes saben La Comic Con Son convenciones de cómics Súper importantes A nivel mundial Se realizan en varios países Y bueno Esta es la primera vez Que se realiza En la Argentina Y estamos Al aire Con Fabricio Castellano Que es director De proyectos especiales En Omnipress Y es La persona Que se está encargando Un poco de la prensa Y nos va a contar Hoy un poco Sobre la Argentina Comic Con Hola Fabricio Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Vos Lirolay nos estaba contando Un poco sobre Lo que era la Comic Con Que se va a realizar Durante el mes De diciembre Pero es una convención Que se ha hecho En muchos lados Del mundo Y sobre todo Se comenzó En los Estados Unidos ¿No? Exactamente Nosotros Lo que va a ser Argentina Comic Con Vamos a replicar Lo que sería Intentamos replicar El modelo De lo que sea La Comic Con De San Diego La Comic Con De Nueva York En lo que Todo lo que está relacionado Con obviamente Comic Series De televisión Cine Cultura pop Manga Anime Cosplay Y bueno Todo lo que Como acabo de decir Lo que está relacionado La cultura pop ¿Cómo se gestiona? Porque van a venir Actores de Walking Dead La actriz de Walking Dead Que es la que hace Beth Greene ¿Pero cómo la gestionan? ¿Cómo la llaman? Le dicen Che, mirá, venite Que hay una cosa No, no está Porque nosotros Ya viajamos Este año Y yo soy Empezar a ser El director De proyectos especiales De Omnipress Junto con el director De Omnipress En sí Hemos viajado A La San Diego Comic Con Y bueno A la Nueva York Este año No pudimos ir Pero Para poder realizar Todo tipo de contactos Básicamente Se Se trae Ese tipo De De celebridad A través de un De un manager Digámosle Claro Pero usted Sí ¿Ustedes tuvieron contacto Con ella ya? Sí Nosotros Para Para cerrar Todo lo que es Que ella esté En el evento Sí Obviamente Se le está A través de un manager Todos los actores Se manejan a través De lo que es Un Un representante Bien ¿Y con cuánto tiempo Lo vienen organizando esto? Porque es un evento Que va a ser Bastante grande Y muy masivo Con cuatro fechas Con tres fechas Una fiesta previa Sí Si me repetí Una pregunta Al principio No, sí ¿Hace cuánto Que lo vienen armando El evento? Porque es un evento Que va a tener Como una gran trascendencia Y está Se empezó A gestionar A partir De mitad de año No sé Y bueno Y estábamos Comenzando un evento Un montón de cuestiones Que tienen que ver A todo lo que es La organización en sí A lo que es El lugar Las celebridades Que se van a traer A la convocatoria Que se puede llegar A A Como es Sí La cantidad de gente Que se puede convocar Y bueno Se apoya Que la podíamos Que podíamos Lograr La primera Argentina Comicon En 2013 Y Estamos trabajando A pulmón Básicamente Porque La estamos organizando Sí Como decís En unos Dos meses De preparación Y tres meses De trabajo En sí Claro ¿Cuáles son Digamos Qué es Qué es lo central A qué se apunta O cuáles son Las expectativas De ustedes Como productores Y como organizadores De la Argentina Comicon Qué buena pregunta La expectativa Que nosotros tenemos Es Bueno Yo soy Muy optimista Y mi expectativa Particularmente Es Muy Muy alta Creemos que Obviamente Este es uno De los primeros Eventos masivos Que vamos a realizar Y Como en todo evento Que se hace por finales Va a haber Algún error O algo Que tengamos Que acomodar Ahora estamos trabajando Para que no No pase Ningún Error Grande Ni Que se las escape Nada Entre las expectativas Es bastante alta Porque ya tenemos Un 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 nivel De venta De entradas Bueno Por ejemplo El domingo Ya está soldado Ya está Prácticamente Agotado Porque se van a vender Recién en puerta Recién Claro O sea Ya está totalmente Vendido El día domingo Porque son tres días ¿No? Viernes Totalmente Totalmente vendido En lo que es El sistema Tiqueo Si Espero solamente Algunos puntos de venta Y que me quería Solamente tengan Lo que le quede De fondo De las entradas Y como vos decías Son Son tres días En el Tredio de Orrego En el centro Cultural de Orrego Y quedan Sapiola 50 En el barrio De Palermo En el centro Audiovisual De la ciudad Exactamente Ahí Se cortó Sí Exactamente Viste que Uno de los grandes Flagelos De la comunicación Comunicación Que se cortan Y se cortan las llamadas El mundillo Sería realmente Importantísimo Que se hacía Ahí lo tenemos De nuevo Fabricio Mientras Cuento un poco Que estoy acá En la página Mientras Fabricio Retoma la chave No Que va a estar Liniers Que va a estar Ciruelos poniendo Que hay una fiesta Previa Van a tocar los Gevisaurios Que hay un sector De juegos Que puede jugar A la Xbox A la Play Parece Todo viendo De la página Mario Pergolini Rubén El ancho Peucele Que es el Peucele Que es el Exactamente Sí Y hay una fiesta Previa En el Teatro Bordelitz Ahí en la Croce Y Álvarez Tomás Que se realiza Esto es 12 Es jueves ¿No? De diciembre Es el jueves 12 de diciembre Sí a partir de las 20 horas De 20 a 24 Ok Y la fiesta Toca Miranda Exactamente En la fiesta Toca Varios Shows Y atracciones Uno de los principales Solamente es que va a tocar Miranda Y en los stands Por ejemplo ¿Qué ofrecen? O sea ¿Qué es lo que ofrecen Los diferentes stands Que va a haber? Y mirá Tenemos una variedad De stands Bastante grande Vamos a tener Desde Bueno Los stands oficiales De las distribuidoras De Bueno De 20th Century Fox De Warner De Sony Pictures Ofreciendo obviamente Las No un material Bueno Capaz que te regalen Algún póster O que participes De alguna trivia Para que te puedas ganar algo Pero Vamos a tener también Lo que son Estands Bueno Mucho cómic en sí Muchos están de cómic Más allá de las editoriales Que tienen las licencias Acá en Argentina Como son SC Y OVNI Y OVNI Press Va a haber La gente De Libre A la gente Del arte Son historietas De De Manga Vengas a hacer Manga Historietas japonesas Sí Y también vamos Bueno Vamos a ver Lo que corresponde Merchandises Va a haber Lo que se te imagine Porque va a haber Hay muchos locales Que ya tienen Su Stank Con una variedad De cosas Bastante grandes No te puedo decir Una sola cosa Pero va a haber Mucha mayoría De muñecos Y todo Y Fabricio ¿Cuántos Es el mismo precio Los tres días? ¿Se puede sacar un Paquete? Bueno El domingo ya Dijiste que está vendido Claro ¿Y eso tiene las entradas? ¿O varía durante El sábado El viernes? La entrada combo Que hasta Creo que no sé Si hasta el lunes Va a salir 90 pesos Que se sale Es el pase De los tres días Vamos a decir De los tres días Ok Con esta entrada combo Después tenés Las entradas individuales A 50 pesos Y La entrada De la Privy Night A 250 ¿Y qué tiquetera Es la que La que vende Digamos Los tickets? No te escuché Perdón No ¿Cuál es la lanchera La tiquetera Por lo que La gente Tiene que sacar La entrada Disculpame No te escucho Al principio De lo que me preguntaste ¿Por dónde Se saca la entrada? ¿Cómo se adquiere La entrada? Ahí está Bueno La entrada Se puede sacar De diferentes maneras Por sistema Tiqueo Excepto el día Domingo Después se puede sacar Por lo que es Bueno Los puntos de venta Que se encuentran En el sitio De la De la página De la venta Que es Argentina Comiccom.com Sí Lo vamos a estar subiendo Al Facebook del programa Y compartiendo la página La verdad que está muy buena la página Estoy viendo acá Y está muy bien La verdad que es una Hay mucha variedad De cosas Que va a haber En el evento Y es bastante Masivo Con las cosas Que se va a encontrar La gente Y Fabricio Te hago una consulta ¿El objetivo A largo plazo Es que Este evento Se asiente En Argentina Como sucede En San Diego O en Nueva York Que se realice Una vez por año? Sí Sí, exactamente El objetivo Ya estamos Planeando Si se quiere Ya para el año Que viene La Argentina Comiccom 2014 Bien Yo hay cosas Que no le dije todavía Porque estamos Confirmando Todavía más Atracciones Más Celebridades Y un par Más De actividades Que se van A realizar Entre todo Lo que es El marco De Argentina Comiccom 2013 ¿Y alguna pista De alguna celebridad Que estén buscando? A ver si nos Puedes tirar Un título Si no está Confirmado Es capaz Que te digo Una cosa Y después Estás tirando Pero Igual Tengo la cabra De no decir nada Ah, ok Sí, sí Pero No sé Si el fin de semana Tenemos novedades Bueno, bueno, bien Ojalá sea Mujer Y alguna actriz bonita Bueno La decimos Me parece Que le pediste En el palo Ah Chán, chán, chán Bajaste un par De fichas Al quién es quién Viste Como que es mujer Tac, tac, tac Bueno Después le preguntamos Fuera al aire A ver qué onda Bueno Sí, cómo Participá No, no No importa No importa Vamos a la nota Con los celulares Es un Es un quilombete hermoso Pero Sí, sí No, no importa Pero te agradecemos La comunicación Y bueno Vamos a estar favoreando Un poco Para que la gente Se pase por el Comic Con Que está bueno Es barato Y va a haber un montón La verdad que es Como un polirrubro de arte Porque tenés de todo Pintura Exposición Manga Anime Puedes jugar Puedes una banda Y va a haber Va a haber un montón Va a haber esculturas Uno en uno De Terminator De Iron Man Esculturas No, va a haber La verdad es la cantidad De cosas que va a haber No le digo Yo porque quiero Que venga la gente Claro Va a estar bueno Nos estamos encargando Todo de diferentes áreas Y vemos Y traemos las cosas Que tenemos El sillón Aprecio está buenísimo Aprecio está buenísimo Y bueno Y suma todo Y está bastante bueno Bueno, entonces El fin de semana Empieza la fecha El jueves 13, 14, 15 Y con la preview del 12 Resérvenselo Para la Argentina Comic Con Ahí está Bueno, muchas gracias Fabricio Te mandamos un abrazo Capaz nos damos una vuelta En representación del programa Bueno, muchas gracias a usted Vamos a ver Cómo podemos hacer Que se den una vuelta Bueno, muchas gracias Bien Ahí pasaba Fabricio Hablándolos un poco De la Comic Con Y vamos a los estrenos A cargo de Flor Tundis Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en Internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos En Sin Sus Títulos Bien, mientras Antes que Flor nos cuente Sobre los estrenos Que me dijo Que lo quiera hacer muy rápido Le cuento que Los ganadores Los pares de las entradas Para ver la película Omisión Que estuvieron acá Estuvo acá sentado Marcelo, el director Marcelo, perdón Todos estos usuarios De Facebook Que se ganaron las entradas Karol R. Haas Me ponen acá Haas como el tenista alemán Ese con doble H-A-A-S Y Carolina Ramírez También Se ganó un par de entradas Se ganó un par de entradas Las felicitamos a todos Después por inbox Arreglamos Como les llevamos Las entradas O como las vienen a buscar Y bueno Pueden ver Omisión Que se estenó ayer Que ya hablamos Que ya sabemos de qué es Pero Vayan, vayan, vayan Vayan el primer fin de semana Hagamos un sampler con esto Vayan el primer fin de semana A verla Hubo Ahí está Vayan el primer fin de semana Si quieren ir a ver otra Bueno, tampoco los podemos obligar No vamos a sacar un decreto Desde acá De necesidad de urgencia Pero Flor Les puede contar Cuál es la otra oferta Que vino ayer A la pantalla grande Bueno Bueno, Omisión es el estreno Sin subtítulos De la semana Qué bien Brindamos por eso Y el estreno Flor Tundis De la semana Es la sospecha La sospecha Vecino, Flor ¿De qué va? Va de Son dos chicas Hijas de dos matrimonios diferentes Que todos se juntaron Para celebrar el día de Acción de Gracias Y que pasa Se encuentran a las nenas Y a partir de ahí Es un thriller policial Muy al estilo de David Fincher El de Zodíaco Pecados Capitales Que Duran dos horas y media Pero Te mantienen vilo Todo Todo Digamos toda la película Está Jake Gyllenhaal Como el El detective Hugh Jackman Como uno de los padres Viola Davis María Bello No te gustan A vos esos pibes Me dijiste No, la verdad que Si Jake Gyllenhaal Me invita a salir Lo pienso Ahí está Perfecto Bueno, entonces Este es el estreno Flor Tundis O sea, vaya a ver La serie de la recomendación Sí, si vaya a verla La verdad que está muy bien Si te gustan los policiales Thriller Dave Fincher La sección de estreno Está proliferando Tenemos el estreno Sin subtítulos Y ahora se suma El estreno Flor Tundis De la semana Ahí está ¿Y qué más hay? Después está Una segunda oportunidad Que es la última película De James Gandolfini ¿Se acuerdan? Tony Soprano El que se murió Que se murió hace poco En Roma Sí, falleció hace poco Bueno, esta es su última película Es una comedia romántica Con Julia Louis-Defruz La querida Elaine De Seinfeld Que es un Los dos son divorciados Y se conocen Y empiezan un romance Bien Esos son los estrenos Shanky, digamos Después hay un estreno francés Sí, discriminaciones Un amor dura tres años El amor dura tres años Tienen razón Para mí que Sí, tienen razón O menos Dos meses Bueno Y Anito y medio estamos Este Trata sobre un tipo Que es frustrado Agarra y escribe un libro Sobre muy misógino Contra las mujeres Conoce una amiga Se enamora Y que pasa Mirá Que escribí este libro Es un idiota Entonces tiene que ocultar Su verdadera identidad Después está Super 11 El juego final Es una película japonesa Muy a los supercampeones Es un dibujito animado Y Los estrenos argentinos Aparte de omisión Tenemos mujer conejo Que es sobre una Una chica es argentina Pero es de descendencia china Que se mete En la mafia china Y descubre que Realizan experimentos Para volver a los conejos Animales carnívoros ¿Quién no? Bien Mujer conejo Yo pensé que era otra cosa No Pero no Es una película Mezcla ciencia ficción Gore Muy pum Para arriba Bien Muy pum Para arriba Y después tenemos un par De documentales Observando al observador Que es sobre Dos ciudadanas norteamericanas Que estuvieron detenidas Durante la última Dictadura militar En Argentina Una chica joven Malena Juana Tey La entrevista Y la carpa invisible Que ya tuvimos La semana pasada A Juan y Masi Sentado acá Juan y Masi que vino Nos pidió el audio Que le pedimos disculpas No se lo dimos todavía Ya se lo vamos a pasar Y bueno Estos son los testimonios de la semana Sin subtítulos Lo que el viento Nos trajo Tres pibes con una idea Se organizan Se interpretan Se discuten Se construyen Encuentran un espacio O es el espacio El que los encuentra En fin Hay simbiosis Hay luz roja Se largan al aire El tiempo pasa Y los puntos de vista Se tuercen Ahora el espacio Les queda chico Lo saben Lo dicen Se plantan Y entonces así Plantados se mueven El paisaje les devuelve Un horizonte Con la luz roja como meta Con pantallas Recuadros Voces Silencios Y responsabilidades Cada vez más corpulentas Están ahí otra vez Con destino incierto Pero con convicción De aplomo Para cerrar ciclos Que se abren Desde el convencimiento Se levanta la polvareda El viento hace de las suyas Y al rato Se desnudan Algunas vicisitudes De arrepentimiento Que no está Cuestiones con Y sin reproche Será que nos volvimos Díscolos La ciencia se desnuda Con nosotros Actuamos con las mismas Distintas ideas de siempre Con las más certeras dudas Y va y ven Pero con las ganas Como cimiento Para seguir llegando A vidos prestados Hace ya dos temporadas Acá mismo Por estas frecuencias Salen moduladas Nuestras miradas Agradecemos Como siempre A los artífices Materiales E intangibles Que hacen De este envío Posible Que comentan Que se dan una vuelta Que apoyan Que se mueven Con poco o con mucho A nosotros Nos alcanza Sabemos quienes son Porque sabemos Quienes somos Hoy hay un punto seguido Más bien Suspensivo Pero no pasa nada Nosotros nos miramos Y no hay reproches Todo lo que había Se dio Y nada más Acá estábamos Estuvimos Y estaremos Así somos Un programa de radio Que charlan de cine Le comenta mi abuela Con orgullo a sus amigas Y eso es lo que es Esa idea Esos pibes Aguantando Con una imagen bien clara Sin subtítulos Es nuestro idioma Vamos a llorar un poquito Después de esto Estamos un poco emocionados Yo me estoy mordiendo la lengua Pero estamos bien Llorá que garpa mucho Y después lo ponemos Ahí está Llorá, llorá Dali Por favor No, no, no Hay que Hay que Darle mérito al poeta Bien Florencia Tundis ¿Cuál es la primera Que va a ver en la semana? Este hijo de puta No nos para de apurar Ni en el último programa Voy a ver Mujer Conejo Mujer Conejo Porque querés Claro ¿Dónde vas a ir Con ese escote Flor? Porque ese escote No va solo A donde me lleve la noche Bueno, vamos a ver ¿No? Sí Llorá y Luciforo Omisión Omisión voy a ver Vamos a ver este fin de semana Omisión Para hacerle la bancada Yo la fui a ver Pero si quieren Las voy a ver de nuevo La vamos a ver otra vez ¿Dónde tenemos que entrar gratis? Bueno No vamos a estar acá El viernes que viene A las 8 No sabemos bien Que van a poner Que van a poner Una repetición ¿No, Degardo? Ya los dije Los ganadores Ah Nos reemplazan bien Un segmento red Está bien Bueno, valemos más o menos Lo mismo No tenemos a las mafias Maras detrás ¿Hay un espacio para mí? Para decir algo Digo, anuncio los temas Tenés un espacio Entre las piernas de Edgardo Te dice Edgardo Bueno, no vamos a entrar más En lamentaciones Ni nada No, ponle la cortina Ponle la cortina Edgardo Que no queremos ir arriba No nos queremos ir a Aparte esa canción Siempre lo dije Tan, 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 tan Me hace acordar A las novelas Que nunca me gustaron Sí, sí Es muy melodramática Igual lo seguimos viendo Por la página web Seguimos en la página web Sí, la página sigue funcionando Como siempre Sin subtítulos Punto con puntuar En el Facebook También sin subtítulos Arroba sin subradio Gracias Eduardo Te agradecemos a Eduardo Feynman Porque nos dio siempre su apoyo Siempre nos bancó Igual que Ricardo Iorio Para, vamos a agradecer Punto por punto Edgardo Que siempre nos apoya A vos literalmente Bueno, flaco Que sabemos todos A Toni Que le mandamos un saludo Ojalá se recupere pronto Sí, nos operó Todo el año, Toni Hasta este último mes Nosotros nos ausentó Y quedó claro Dice Eduardo Que lo ha enfermado Y puede ser, la verdad A Ceba De... No me sabe el nombre De Zona Libera De Zona Libera Qué lindo estás A Kike De Zona Libera A Kike y a Ceba Que siempre hacemos el pase A Elvis A Elvis, por supuesto A Elvis también También quiero hacer una mención A la señora Cris Surutusa Que trabaja en prensa Y que nos consiguió Muchísimas notas Nos ayuda siempre Exactamente Nos tiene una mano Y salta llanta, vieja No es salta llanta A Mercedes Marote Que nos da... Las entradas Y los posters De las películas Que sorteamos acá Exactamente Y bueno La chica de producción Claudia Uf Laura Carla, perdón Claudia es otra persona Y Hernán La gente de la radio Lucas Que nos abre siempre las puertas Con una sonrisa Y nada Esperamos volver A Flor por haberse sumado Yo por haberse sumado Ahora, una conclusión Del último Último programa La pasaste bien, Flor En el programa Te hicimos sentir bien Sí, yo quería agradecerles Por esta oportunidad Mi primera vez en la radio La verdad es que Estoy muy contenta Sí Ya había incursionado En la gráfica Y en otros medios Online Pero nunca en la radio Así que ¿Y cómo fue? El próximo será en la tele ¿Te desvirgaron acá? No ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, la pregunta Sí, la pregunta Únicamente me desvirgaron Bien Bien, nos repasamos Ya son como las 9 y 12 Pero bueno No nos van a escuchar Hasta el año que viene Este auricular Que me está volviendo loco Ahí está Si Dios quiere Si Dios quiere Estaremos a lo que viene Son los puntos suspensivos Veremos Veremos qué sucede Es un thriller este Este programa Generamos suspenso Sí, como Jorge Como Jorge De a poco Yo les agradezco a todos Esto me queda medio Como vendehumo Pero les agradezco a todos Que están sentados en esta mesa Y a Pablo Que está Pablo Andrés Ligonatti Que es el productor del programa Y también a Lucía Loria Que vino unos envíos Que también parece que puede Venir a trabajar con nosotros Bueno, lo vamos a charlar Le estamos metiendo Un poquito de presión No, no Ella es una persona Con mucha libertad Ella sabe manejar muy bien La presión Yo la conozco Y bueno Tengan buenas vacaciones Nos vemos Nos vemos el año que viene Nos escuchamos En todo caso Nos escuchamos Salude, salude Salude Pablo, por favor Gracias por escucharnos Todo el año Y por aguantarnos Bueno, pedimos un poco más De energía Un poco más de energía Bueno, es productor Si no estaría acá sentado Es el último programa Bueno, y con eso Creo que estamos bien Para cerrar Qué lindo que es poder amarte Y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video